Hoy nos acercamos más que nunca. Comunidades, industrias y personas del sureste de México unirán sus fuerzas para realizar el Tren Maya, para mejorar su calidad de vida, generar oportunidades de trabajo incluyentes y promover el desarrollo económico y sustentable de la región. El Tren Maya es el proyecto de infraestructura más grande del sexenio. Recorrerá más de 1.400 kilómetros, equivalentes a viajar de la Ciudad de México a Chihuahua en auto. Sus vías ofrecerán tres tipos de servicios de transporte. El 95% de la construcción del tren aprovechará los derechos de vía existentes, tales como vías del tren, carreteras y tendido eléctrico. A lo largo de su ruta, se construirán pasos de fauna para garantizar el libre tránsito de animales y plantas y con ello reconectar las zonas naturales fragmentadas. Su planeación es una oportunidad para revertir y mitigar el impacto ambiental negativo en el sureste. Su construcción requerirá la coordinación de instituciones gubernamentales de distintos niveles de gobierno, así como el trabajo conjunto con académicos, empresarios y las propias comunidades. A partir de estudios científicos, planeación territorial y procesos participativos, el Tren Maya logrará impulsar el desarrollo social, económico, territorial, regional y urbano del sureste mexicano. Por eso, el Tren Maya, más que un tren, es un plan de desarrollo integral para el sureste. Como habitante aquí de Calakmul, me gustaría que se mejoraran las infraestructuras que ya existen. Mi trabajo con las abejas no solamente es algo económico, a mí me emociona llegar a mi meliponario, llegar a mi apiario y ver que están bien. Con la llegada del Tren Maya, podríamos nosotros como productores vender mejor nuestra vida. Por lo tanto, vamos a tener la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida. Soy artesana, elegido 20 de noviembre. No toda la gente conoce lo que hace 20 de noviembre. Estamos conscientes de que el mercado todavía no es amplio como artesanos. Cada día es un reto. El Tren Maya es una opción. Lo vemos nosotros como un eslabón para que nosotros podamos dar a conocer y comercializar nuestros productos. Palenque ahorita está pasando por una crisis de falta de turismo. El Tren Maya nos va a traer beneficios. Nos va a traer turistas nacionales, foráneos y nos va a traer divisas. Nosotros como inversionistas le damos al pueblo trabajo. El Tren nos va a hacer más fuertes para darle más trabajo a la gente. Mucha gente dependía del trabajo que había aquí en Ferrocarriles. Esto era un patrimonio ahí para nuestros hijos. Y todo eso, mira, se acabó con la privatización de los ferrocarriles. El Tren Maya va a venir a darle un buen auge aquí al sureste. Va a traer beneficios y fuentes de empleo. Va a mejorar la calidad de vida de la gente. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días se perdieron. Paso en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.